En esta canoarrachá En esta canoarrachá Que tú me mandaste atrás Ya viene rompiendo el agua sola Por venirte a ver Si mis compadres se mueren No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tienes un plato San cochao Si mis compadres se mueren No es por falta de cuidado Debajo en la cama Tienes un plato San cochao Adiós canoa Rayando la aurora Rompiendo la broma Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay 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 pa' vete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!